La Asociación de Escritores 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 ¿Por qué? Porque yo como abogada estoy muy cerca de este tipo de víctimas y sí estoy de acuerdo con él. Cuando un hombre cruza las puertas de un juzgado de violencia de género, pasa, entra como agresor, pero al mismo tiempo, antes de que sea condenado, lo convierte en una víctima indigna. Sé que el doctor en este capítulo se refiere a los hombres que reciben un tipo de maltrato, pero mi experiencia me permite hacer las dos lecturas. La que hace Darío, los hombres cuando son maltratados son casi como repudiados y son cuestionados en su propia entidad y en su propia masculinidad, pero aparte cuando son juzgados como agresores los convierten en víctimas. Y me preguntaréis, ¿cómo se puede comer esto? Mira, cuando yo entro en un juzgado y el agresor y la víctima están en una sala, porque en un juzgado de violencia sobre la mujer, cuando entramos, no es un presunto agresor o una presunta víctima, son agresor y víctima antes de que exista sentencia. Es lamentable, pero es así. El trato que reciben estos hombres que están acusados los convierte para mí en víctimas. ¿Por qué? Porque antes de ser juzgados son tratados como basura, como un subnivel del ser humano. Y además se tienen que aguantar porque están en una sala judicial. Es decir, cuando son víctimas de una agresión, propiamente dicha, son víctimas a las que no se les cree o a las que se les critica por ponerse en esa posición o por estar en esa posición. Y cuando están en la otra posición, acusados de agresión, acaban convirtiéndose en víctimas del propio sistema. Incluso los que al final acaban siendo absueltos. Muchos de estos hombres me dicen, cuando yo estaba en esa sala y a lo mejor estaba juzgado por un tipo de delito, pues por un insulto o por una vejación. Pero dentro del ámbito de la violencia de género, un insulto o una vejación se convierte en un mundo. Y dicen, tenía la misma sensación, como si me estuvieran imputando casi un genocidio. Dicen, ¿cómo te tratan antes de declararte culpable? Es inadmisible. Y me sentí agredido. Por eso yo, de este capítulo, hago esa doble lectura y supongo que Daniel ya me leerá la cartilla, pero quería compartirlo con vosotros. El otro capítulo, del hombre y la justicia, a ver, en España sabéis que en nuestro sistema penal hay dos principios que deberían ser casi sacros, que son la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Es decir, en caso de duda se beneficia al acusado o al imputado. En la práctica, nuestro sistema penal lo cumple. Siempre y cuando no sea en el ámbito de la violencia de género. La realidad es que cuando vosotros sois acusados de la comisión de un delito dentro del ámbito de la violencia de género, pasáis a tener la carga de la prueba. Es decir, pasáis a tener que demostrar vuestra inocencia en lugar de que la denunciante demuestre vuestra culpabilidad. Puede parecer que esto no tiene ningún tipo de importancia, pero esto no es más que cómo se ha institucionalizado la desigualdad entre hombres y mujeres y en qué situación han quedado los valores con respecto. Esto es muy peligroso porque no hace más que marcar una desigualdad entre hombres y mujeres y abrir una brecha social que en la práctica real no existe como tal. ¿Cuál es el problema? Que intentando equilibrar la balanza de los siglos que venimos arrastrando, donde la mujer tenía una posición, digamos, que menos poderante que el hombre, que esto también es cuestionable, pero tendríamos que discutir mucho y no voy a entrar a profundizar ahí, porque todo dependía también de un baile, un encaje de bolillos, de roles sociales, pero igualmente hemos pasado de intentar de equilibrarnos, hemos, como dicen los jóvenes, pasado de frenada. Entonces hemos convertido un intento de igualar posiciones sociales casi como en una revancha. Es decir, yo he visto cómo se criminaliza a los hombres por el mero hecho de sentirse orgullosos de ser hombres. En cambio a mí jamás nadie me criminalizaría por sentirme orgullosa por ser mujer. Y lo peor es que ni siquiera puedes criticar esto que acabo de decir. O sea, ni siquiera puedes criticar que debe ser criticable que un hombre no pueda sentirse orgulloso de su masculinidad o de como quiera sentirse. Digo que esto es muy peligroso y me centro en estos dos capítulos, aparte de que porque en la parte más psicológica y más histórica, me considero una neófita, y los leí, pero no tengo nada más que aportar a lo que dice Daniel. A ver, quiero decir esto sin que suene fatal. Me disgusta muchísimo vivir en una sociedad en la que la mitad de la población tiene que disculparse de ser lo que es. Me disgusta mucho y no quiero participar. Eso que yo estaría en el lado ahora mismo privilegiado. Porque las mujeres ahora mismo tenemos una posición de privilegio a raíz, digamos que, de rentabilizar una situación de victimización que muchas veces no es real. Por eso he decidido y he aceptado la invitación que me hicieron de presentar este libro. ¿Por qué? Porque considero que leerlo, sobre todo en los últimos capítulos, la segunda parte, debería ser casi obligado, no solo para hombres, sino para mujeres, y pensarlo, meditarlo e incluso cuestionarlo, es una necesidad. Por eso me encantaría, voy a terminar ya de hablar, no quiero ser pesada, y por eso me encantaría poder dialogar con vosotros sobre esto, tanto si lo habéis leído como si no. Porque de hecho sobrepasa, el tema sobrepasa las páginas del libro. Y no puedo terminar sin felicitar a Manuel y agradecer el que haya dedicado cinco años de su vida a instruirnos y a darnos pie a poder cuestionarnos. Muchas gracias Giovanna. Ante la ausencia de Daniel Jiménez, yo he tomado unas cuantas notas, y creo que voy a leer algunas reseñas para dar una idea. Con el contenido del libro, la temática del libro, ha estado Giovanna hablando de él, de ella, de la temática, y no tenemos al autor. Entonces, ¿qué opiniones aparecen en el mundo, en la corta vida que ha tenido este libro? Que lleva publicado unos pocos meses, ¿no? Entonces tenemos una reseña, por ejemplo, de Pablo Malo, que dice, la deshumanización del barman es un gran libro, un libro tranquilo, con datos y argumentos, que muestra que los hombres sufren también discriminaciones y desventajas por el hecho de ser hombres. Un libro que contribuye a que conozcamos mejor la realidad y a que podamos construir un mundo mejor para todos. Otra reseña, esta es de José Luis Sariego, un abogado que también participa en el libro con un prólogo, dice, Daniel afronta desde una perspectiva científica e histórica muy rigurosa la evolución de la imagen social, mediática y política de los hombres e intenta explicar cómo hemos llegado hasta un momento histórico en el que la masculinidad se ha convertido en el mal de todos los males del mundo actual. Otra reseña es de Adam Jones, que es el autor del otro prólogo, es un experto norteamericano, que dice, no hemos tenido hasta ahora una réplica tan elocuente, históricamente matizada y con un rango temático tan amplio como encontramos en la deshumanización del varón. La revisión de Jiménez del concepto de patriarcado es profunda y equilibrada, y su relevancia para los debates contemporáneos y las políticas sociales es considerable. Y luego he dicho, bueno, este libro está en Amazon, y Amazon es no solamente una tienda de libros, sino que también hay gente que opina y presenta comentarios sobre las obras que están en Amazon. Entonces digo, voy a ver si hay comentarios, y hay comentarios, efectivamente. Por ejemplo, Ángel, un tal Ángel, dice, es el mejor estudio sobre la situación del varón a lo largo de la historia, sus problemas y los sacrificios que se da por sentado que, como hombre, y por el mero hecho de serlo, ha de asumir. En el mundo de hoy, en el que el feminismo es la ideología oficial del régimen, si buscas la verdad no puedes quedarte sin leer este libro. Si la humanidad sigue siendo libre dentro de un siglo, este libro será reconocido como una de las obras que sostuvo la barricada de la libertad con la palabra y los datos frente al totalitarismo y la propaganda. Otro comentario es de Roberto García Fresnillo, que dice, apabullante, libro con datos rigurosos y exhaustivos que desmonta toda la ideología oficial del régimen. Javier Villar, por su parte, dice, una joya que ilustra de forma extraordinaria la verdadera complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Alejandro dice, un libro valiente y muy bien documentado. Si la historia la escriben los vencedores, ¿por qué nunca se oyen los argumentos, datos y hechos que en este libro se mencionan en los medios de comunicación controlados por el patriarcado? ¿Por qué se silencia lo que el sentido común evidencia? Dos cosas destacaría de este libro que ya tuve la oportunidad de leer siendo patrocinador del trabajo de Daniel. El riguroso trabajo de investigación y exhaustiva bibliografía aportada en pos de la argumentación razonada y profunda y la moderación en el discurso, evitando la confrontación entre las personas. Gracias, Daniel Jiménez, por recuperar para nuestras conciencias la enorme contribución que los hombres, hombro con hombro, con las mujeres, pero desde la sombra, la invisibilización y el desprecio la mayor parte de las veces han realizado para hacer de este mundo un lugar más habitable y próspero. Nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos e hijos lo merecen. Otro comentario es de Mariano Terrengracia que dice Excelente estudio sobre la masculinidad, su manipulación maliciosa y su interesada satanización. Un estudio serio, documentado y pormenorizado sobre la manipulación maliciosa del mito masculino, la manera en que la sociedad a través de la historia lo ha convertido en un subproducto asumidamente desechable y como se ha demonizado su papel por parte de ciertas ideologías actuales fabricando el mito del varón como origen de todos los males. Como patrocinador del trabajo del autor he tenido acceso a la obra anticipadamente y solo puedo tener palabras de admiración y elogio por esta excelente obra valiente, rigurosa y políticamente incorrecta. Yo viendo que había comentarios que me parecían interesantes pues dije también voy a escribir algo, ¿no? Como yo, no como director de la editorial sino en mi nombre. Y entonces digo el historiador social Daniel Jiménez bueno, al final soy el editor, ¿eh? Aborda con minucioso rigor el desmontaje de mitos, clichés y prejuicios que la sociedad viene arrastrando sobre la condición masculina. Se trata de prejuicios que la última ola del feminismo radical ha llevado al paroxismo del absurdo en una masiva operación de manipulación colectiva. Por ello resulta hoy en día un libro absolutamente imprescindible. Sienta las bases para replantear la relación entre los sexos de una manera plausible, funcional, justa y equitativa. Uno de los mejores libros que ha publicado la editorial simática. El feminismo imperante ignora que los hombres y las mujeres ejercen el poder y la violencia de maneras muy diferenciadas. Solamente consideran las formas masculinas de ejercer el poder y la violencia negando la existencia de las modalidades femeninas de violencia que son más sutiles, implícitas e indirectas y precisamente por ello resultan sumamente efectivas. Así, el feminismo actualmente imperante ha ignorado otro ámbito importante además de los ámbitos económico, social y político que son los únicos que menciona como es el ámbito doméstico en el que a lo largo de los siglos la mujer ha ejercido un poder evidente y prioritario si bien no explícito como el poder masculino en los ámbitos públicos que acabo de mencionar. Estos sesgos en la descripción de las relaciones entre los sexos generan la visión distorsionada de que sólo los varones ejercen poder y son violentos y sólo las mujeres están sometidas y son víctimas. Nada más lejos de la realidad. Bueno, yo no me quiero extender porque lo que creo que es más interesante es que hablemos y quería anunciaros esto porque le he pedido a Robert y le he pedido a Mario Aguiló que es la otra pata del proyecto ahora os hablo de Mario que escribiera una breve nota para leerla hoy aquí porque está el libro suyo muy en combinación con este que hoy estamos hablando digamos que es la misma temática desde ópticas distintas ¿no? Entonces dice Robert Whitley él habla en tercera persona dice el doctor Rob Whitley escribirá un libro sobre la salud mental masculina durante su año sabático 2019-2020 el libro explorará las temáticas de salud mental masculina que presentan una elevada incidencia incluyendo el suicidio los trastornos de abuso de sustancias la escasa atención institucional a la salud mental masculina también tratará sobre los factores sociales que determinan e inciden en la salud mental masculina actual factores familiares laborales educacionales relacionados con la justicia y la demonización social generalizada que se está produciendo en amplios sectores de la sociedad sobre el concepto de lo masculino la masculinidad será contemplada como un valor positivo evitando la actual concepción de masculinidad tóxica el libro concluirá haciendo recomendaciones de reformas sociales legales y sanitarias que contribuyan a mejorar la salud mental masculina y os decía que también hay un tercer elemento en este proyecto que es Mario Aguiló el doctor Mario Aguiló vive en Barcelona y estuvo también presente en las jornadas del Euromind del Parlamento Europeo y yo le pedí que si le interesaba formar parte del proyecto y dirigirlo entonces él dirige el proyecto se relaciona con Rob Whitley y va a ser el traductor y me manda también una nota y es un poco larga que creo que no la voy a leer entera pero dice como un dato dice en el plan de prevención del suicidio realizado por la comunidad valenciana en 2017 se excluye de los grupos de riesgo aquel colectivo que más índice de suicidios presenta estadísticamente una cifra en torno al 75% son llevados a cabo por varones este plan sociosanitario fue auspiciado y realizado bajo la máxima autoridad política sanitaria por parte de quien al cabo de unos meses sería nombrada ministra Carmen Montón o sea que que hace el mundo oficial en España ante una temática tan grave como es el suicidio con índices que triplican o más cuatro veces suicidios masculinos sobre suicidios femeninos cuando montan un plan de prevención dejan fuera a los hombres o sea que los ciudadanos de segunda está claro que somos los hombres en esta sociedad sigue Mario Aguilo por otra parte en algunos protocolos sorprendentes de la llamada violencia de género aquella que supuesta y falazmente se lleva a cabo de forma unidireccional de hombre heterosexual a su pareja mujer se considera como factor de violencia psicológica el aviso de intención de tentativa de suicidio por parte de un varón a su expareja este hombre en lugar de ser ayudado en su solicitud de auxilio si menciona que está decidiendo suicidarse pues es criminalizado primero policialmente y con posterioridad y con gran probabilidad por la judicatura valgan con carácter introductorio los dos ejemplos anteriores como síntoma de que algo no está funcionando bien en estos entornos públicos y que es preciso estudiar muy seriamente las causas de la falta de atención a este colectivo que conforma cuantitativamente la mitad de la población en nuestra sociedad la demigración y demonización pública de los varones por el mero hecho de serlo un hecho que es genético aleatorio y por tanto independiente de la voluntad de cada persona y en definitiva la culpabilización de un determinado grupo social de género es síntoma de un malestar social que suele tomar forma siempre en algún tipo de chivo expiatorio de todos los males de la sociedad y es también un reflejo de la falta de cohesión social de la erosión de los valores humanos integradores inclusivos y comúnmente aceptados de esa sociedad y la disrupción entre otros de los sistemas de bienestar social la deshumanización del varón es síntoma de una nueva patología y descomposición social la creación de una tendencia de aversión sospecha y demonización sobre lo masculino a la vez que un ensalzamiento y un victimismo a toda hora y en todo lugar de lo femenino cuando ambos géneros que son complementarios y por lo tanto sinérgicos y mutuamente enriquecibles son igual de importantes para la existencia y para el mantenimiento de un saludable estado social y democrático de derecho esta deshumanización del varón percute sobre él como un individuo sumándose como factor de riesgo en la contribución al eventual deterioro de su salud mental el hombre maltratado ya denunciado hace 50 años por Esther Vilar en el paradigmático libro y controvertido el varón domado sigue constituyendo un tabú social frente al mito de la masculinidad hegemónica mito anacrónico y caduco en sociedades occidentales hace ya muchas décadas el negacionismo de la vulnerabilidad masculina constituye además de una estigmatización y maltrato social todo un bucle machista en tanto que de forma implícita reafirma y sigue reivindicando y reconstruyendo el estereotipo de hombre duro selvático de conducta animal y sentimientos primarios o sea este bucle consiste en afirmar un modelo masculino que está periclitado que no existe hoy en día prácticamente es de cartón piedra es un cliché pero el pensamiento actual necesita rehacer y sostener esa imagen de lo masculino para que entonces en la otra mitad de la sociedad que es el género femenino se considere víctima de estos salvajes que somos todos los hombres aquí presentes casi todos somos unos maltratadores en potencia un estereotipo instrumentalizado llevado interesadamente hasta el paroxismo político de la izquierda de este país a términos de indigente moral bajo la creación ad hoc de una etiqueta estigmatizadora el varón como presunto maltratador potencial del sexo opuesto y después se refiere al libro nuevo que vamos a preparar que va a escribir Robert Whitley que va a dirigir en la publicación editorial en preparación vamos a tratar distintos aspectos que configuran e inciden en la salud mental del varón en términos heideggerianos arrojado al mundo del siglo XXI unos tiempos líquidos en cambios tecnológicos y económicos vertiginosos como en ninguna otra etapa anterior de la historia que presionan sobre las estructuras sociales y por ende sobre el individuo y su circunstancia un salto hacia adelante en la posmodernidad y en el turbio e inquietante abandono de la razón y la ciencia como instrumentos de aproximación objetiva a la realidad un salto hacia el relativismo y la subjetividad y al refugio del individuo en las adversidades políticas de identidades que lejos de unir enfrentan a grupos sociales y distintas formas de pensamiento y cosmovisiones personales sobre la existencia en este libro que estamos preparando se van a tratar aspectos relevantes para la vida de un varón del siglo XXI con exploración de determinantes sociales de su salud incluidos factores relacionados con problemas familiares ocupacionales educativos legales y la demonización mediante distorsiones de la representación y la imagen social masculina mario aguiló continúa un poco pero creo que es yo ya lo que tengo ganas es que empecemos a hablar empecemos a dialogar y a compartir vuestras ideas vuestras opiniones y lo que pensáis sobre el libro sobre esta problemática y sobre lo que pensáis de todo lo que estamos hablando así que tenéis la palabra gracias